Bienvenidos todos a Viernes Pequeña Habana con Sabor Español. ¡Olé! Creo que es una fantástica idea y que es un programa importantísimo para la ciudad de Miami. Poder celebrar la cultura hispana que nos pertenece a muchas de las comunidades de Miami. Como artista y como español, yo quiero dar las gracias al comisionado y a la ciudad por hacer este tipo de eventos y que nos benefician a todos y nos permiten conocernos entre nosotros. Así que, muchas gracias. Cada viernes aquí un nuevo país, una nueva cultura, un mercadito superideal y sobre todo la gastronomía de cada país que cada viernes viene. ¡Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta soñar! ¡Bienvenidos a Viernes Pequeña Habana con Sabor Español! ¡Olé! ¡Que nada me separará! ¡Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta soñar! ¡Olé! ¡Gracias! Gracias.